Hola amigos, yo soy Cristina y el día de hoy me estarán acompañando a mi primer trabajo como modelo del 2021. En estos días tendré un fitting y dos días de trabajo, en los cuales tendré que caminar la pasarela muchísimas veces. Esto ya que estarán grabando la pasarela durante estos dos días de trabajo, de distintos ángulos y distintas maneras, para hacer este desfile lo mayormente en línea posible. Así que empecemos. Ok, aquí estoy llegando a mi prueba de ropa. Como pueden ver es una tienda de vestidos de novia que está aquí en Monterrey. Estaremos modelando dos colecciones distintas de vestidos. La primera y la más importante está inspirada en Disney. Se llama Disney Brides, en donde yo usaré el vestido inspirado en Blancanieves. Y la segunda colección es de la misma marca y la misma diseñadora, pero no está inspirada en Disney. Ok, este es el primer vestido que usaré y está hermoso. Este es el segundo vestido que me están probando, pero me acaban de decir que por cuestiones de tiempo no puedo usar este vestido. Ok, ahora sí este será mi segundo cambio en la pasarela. Me están avisando que tendré tres cambios, pero el último no ha llegado porque es la pieza especial y aún lo tiene la diseñadora. Ok, vestidos, los veo en el desfile. A la mañana siguiente. Ok, ya voy llegando a mi llamado el primer día del desfile. Me sentaron en la silla de maquillaje. Me empezaron a maquillar. Como pueden ver todavía no acaban mi maquillaje. Tuvieron que pausarme a mí para ser otra chica que le iban a tomar unas fotos. Y ahora sí ya voy yo. Y vamos a continuar. Aquí está la fotógrafa de backstage. Es muy normal que cuando nos están maquillando nos toman fotos. También en las pasarelas es muy normal que más de una persona trabaje en ti al mismo tiempo. Ya que usualmente tenemos muy poco tiempo para estar listas. Aquí me están enseñando por primera vez cómo les quedó la pasarela. La entrada con las flores, el techo lleno de luces, el pasto artificial y la pasarela. Todo en conjunto se ve hermoso. Ya terminaron mi peina de mi maquillaje. Me hicieron quitarme el suéter, entonces tengo un poquito de frío. Pero igual tengo mi saquito. Aquí es el venue. Está súper, súper bonito. Y todas esas son pantallas. Entonces va a estar súper cool. Cada princesa, o sea, cada vestido va a tener su propio escenario. Y como su propio cuento pasando en las pantallas. Eso va a estar muy, muy divertido. Este es Rafael Zúñiga, el dueño y el fundador de mi agencia de aquí de Monterrey. Y aquí nos está diciendo a cada quien qué hacer en la pasarela. Y aquí esta chica está ensayando con tiempo. Ya que cada chica tiene una canción específica para su vestido. Y en nuestra pasarela no nos debe de sobrar ni faltar canción. A mí regularmente me encantan las pasarelas rápidas y súper movidas. Pero como este es de novia y tienes que ser como buena onda y linda y como princesa porque te vas a casar. Es mucho más lento y es como más romántico. Es todo más sutil. Entonces por eso es una pasarela como ligeramente más larga. Igual acabamos de ensayar y está muy fácil la rutina. No es nada complicado. Entonces eso me hace la vida mucho más fácil. Ya estamos listas para hacer los últimos fittings de los vestidos que faltan. Y empezar con las grabaciones del primer día. Y tengo una corona. Cenicienta ensayando. Y la princesa Tiana también está ensayando. Y todas las otras modelos viendo cómo ensaya. Ya llegué a backstage donde por fin podré ver los vestidos que me faltaban. Aquí están organizados todos nuestros vestidos por nombre. Y estas son crinolinas que van debajo de algunos vestidos. Ya estamos cambiadas y listas para empezar la grabación del día 1. Hoy vamos a grabar y tener todo de respaldo y mañana es el live. Me están ayudando a ponerme mi vestido. Ya que realmente lo que los tiene cerrados son alfileres. Ya que rara vez tienen la talla exacta de cada modelo. Y aquí están las otras modelos formadas para recibir un retoque de su maquillaje. Ya nos retocaron el maquillaje y el peinado. Zapatos abrochados, vestido abrochado, todo listo para grabar. Creo que ya están empezando, entonces me tengo que ir. Y ya oficialmente terminamos el primer día de grabación. La verdad salió muy padre. Todos los vestidos están preciosos. Y pues mañana nos toca otra vez. Esos fueron los aplausos de como 10 personas que nos vinieron a ver. O sea, la verdad casi no hubo gente. Ya están como a 5 metros cada una. Entonces todo súper COVID friendly. Y ya me estoy cambiando. De a uno, listo. Como pueden ver es toda una producción. Hasta hay máquinas de humo. Cubrebocas on. La verdad ya me urgí a volver a usar mi tapabocas. Sí me da como cosita. Pero pues realmente no podemos arruinar nuestro maquillaje. Entonces no lo podía usar. Y esta fue mi pasarela de hoy. La verdad se siente muy cool y empoderado venir en la pasarela grabando. Ya por fin de vuelta en mi casa. Ya estoy lista para cenar algo. Desmaquillarme y bañarme y dormir. Tengo que descansar mucho porque mañana otra vez es un día larguísimo. Ahora sí va a ser el desfile en vivo. Entonces es más presión de que no te caigas, no te equivoques, no te salga mal. Me despido de ustedes por ahora y los veo mañana. Al día siguiente. Ya quedé maquillada y peinada el segundo día. Estoy muy feliz con mi outfit. Me gustó mucho el día de hoy. Sigo, el outfit de la pasarela sigue siendo el mismo. Pero tenemos que volver a ensayar porque hoy creo que hay algunos cambios. Ya no se están hablando para ensayar. Entre mi maquillaje y ahorita sí alcancé a comer algo rápido. Me pedí una ensalada porque como habíamos dicho en un video anterior. 20-21 de metas y la meta es ser más saludable y pues comer bien. Y aquí están las chicas con los vestidos. Ahorita vamos a hacer un ensayo general pero todas vamos a estar vestidas. Y aparte nos vamos a estar cambiando de ropa. Y eso usualmente no se hace pero la verdad me parece muy bien para poder medir bien las distancias con los vestidos. Porque los vestidos tienen colas muy largas y muchas veces pasan las cojarelas que le pisamos la cola a las demás. Eso no está cool. Y ya lista para el primer ensayo slash grabación. Todos los ensayos y como cambios y vestuarios lo están grabando para poder usarlo por si acaso, por si alguien se equivoca. Ya que sea el streaming en vivo. Entonces tenemos backup por si algo sale mal. Y aquí están todas las modelos formadas en su orden de salida. Estamos a medio ensayo ahorita. Ya tengo un poquito de tiempo porque este vestido es la tienda especial. Entonces soy la última en pasar. Soy el cierre. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡No caemos! Amigos, siempre hay un día para todos. Siempre tienes que traer una nueva experiencia. El día de hoy fue caerme en la pasarela. ¡Vámonos! Pero cayó. Se levantó, perdón, como una campeona. Así. Caí de arrodillazo bien chistoso. Entonces salté para arriba y ya estaba al final. Entonces, obviamente sí lo vieron. Obvio. Lo bueno es que es grabado y se puede editar. Pero estuvo muy chistoso. Entré y yo así de que, qué pena. Y todos de que estás bien. Y yo de que sí, sí, qué pena, perdón. Es una prom. Su caída de cuenta que fue como un pao de princesa. Nunca me había pasado que en una pasarela literalmente trajeran bebidas energéticas para darnos energía a las modelos. Pero vean esto. Nos trajeron busto, Red Bull o yo no sé qué es. Vamos a estar bien prendidas en la pasarela. Es hora de un pequeño break de 40 minutos antes de ahora sí empezarlo bien. Y ahora no se valen caídas. Durante mi break, miren quién me vino a ver. Mi amor. Me va a echar muchas porras, ¿verdad? Muchas. Bye. Ya va a ser la pasarela, ahora sí. Estamos aquí en backstage. Ahora sí ya empezó la pasarela. Estamos aquí con todas las modelos. Y en esa pantallita podemos ver cómo hace toda su presentación. Y todas tenemos que actuar como nuestra princesa indicada. Está bien divertido ver como el acting de cada una. Ahorita está Diana. Se oye por la música. Yo fui en Blancanieves. Entonces actúe como si tuviera un pajarito en la mano. Y así, está muy padre. Y ahora sigue Aurora. Está ahí y ya le va a dar. Al parecer atrasaron aún más la segunda parte. O sea, la parte que no es de Disney. Ya todas estamos de qué muertas. Ya todas nos queremos ir. Ya son las 7. Llevamos como dos horas vestidas de novias. La neta, mi respeto es a las novias que se pasan toda una fiesta vestida de novia. Estamos todas aquí muertas. Y oficialmente acabamos. De vuelta a la normalidad. Tapabocas on. Última caminadita por la pasarela. Vámonos. Estoy entre que cenando y buscándome incaíbles para deshacerme el peinado. Ya me saqué como 10 incaíbles del pelo y todavía no llevo ni la mitad. Está aturado. No sale. Como 50 mil incaíbles, dos pares de pestañas, mucho maquillaje, mucho spray de pelo, una caída y dos días después ya acabamos. La verdad fue una experiencia inigualable. Nunca me había tocado hacer como un acting tan extremo. Estuvo muy divertido. Fue una buena inauguración al año, a la temporada de modelaje. La verdad estoy muy feliz con el resultado. Espero que ustedes hayan disfrutado acompañarme durante esta experiencia. Si fue así, recuerden suscribirse aquí abajo y prender la campanita para que YouTube les avise cuando tenga más videos. No olviden dejar su like. Ya saben que los quiero muchísimo. Los veo hasta la próxima. Adiós.